Nuestro invitado acaba de escribir sus recuerdos y dice en el propio libro Mejor lo cuento yo antes que cualquier hijo de puta. Visto lo que hacen algunos con la memoria histórica, seguramente vamos a tener que darle la razón. Hace algunos años empezó a cantar y no tenemos claro si empezó a hacerlo antes de que le cantase cualquier hijo de puta. Por aquel entonces, en España, Sandro Giacove cantaba, después de traicionar a su novia con su mejor amiga, que no lo volvería a hacer más. El rey emérito escuchaba fijo esa música. Nuestro invitado no nos consta. Así que a nuestro invitado hay que darle la razón porque decidiera cantar sus canciones mientras otros han hecho lo imposible por jodernos la vida. Este buen hombre se moría por los Sex Pistols y acostumbrado a decir a menudo esto es la polla, esto es la polla, pues un colega que estaba un poco fumado le dijo pues aquí tenemos también un rey y una reina, pues la polla récords. Y empezó una carrera musical y con esa noticia de que empezaba esa carrera musical a Camilo VI le empezó a dar el primer conato de ictus. Dice que la pasma no está para protegernos, ni los banqueros son nuestros amigos, ni las decisiones las toma el pueblo. Pero no dice eso para molestar, sino para que unos hijos de puta no digan barbaridades con mala vibra dándole a la gente con el asta de una bandera en la cabeza. Está muy viajado y dice que cuando estás muy viajado se te quita un poco lo de hijo de puta. Evaristo Páramos de la polla récords se emborrachó toda una semana mientras tocaba para que nadie le confundiera con los hijos de puta que condenan a la gente al hambre, a la ruina y a la desesperación. Ah, y no quiere que ningún hijo de puta le haga un homenaje, ni que ningún hijo de puta le engañe por tocar la guitarra con su grupo, ni que ningún hijo de puta vuelva a hacerle firmar un contrato discográfico de esos que firman las compañías discográficas. Evaristo, buenas noches. Muy buenas. Madre mía. Encantado de saludarte, por fin veo un tío que raja más rápido que yo. Madre mía. Oye, Evaristo, hemos llegado aquí el ser humano colaborando. En cambio miramos a nuestro alrededor y parece que el mundo se derrumba. ¿Qué pasa? ¿Que nos hemos confiado demasiado? Bueno, yo creo que han ido haciéndolo muy bien, han ido haciéndolo poco a poco y bueno, tenían todos los medios también. El único medio que tenemos nosotros es que yo me fíe de ti y que tú te fíes de mí y yo creo que fallamos por ahí. Tengo algunos vecinos yo que es que no me fiaría de ellos nunca, pero si hay que hacer algo tendré que hacerlo con ellos. ¿Tienen mala pinta? ¿Van con corbata y esas cosas? No, no, que va, son de los nuestros. Ah, sí, ¿eh? Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Sí, 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 nazi es tu vecino, los otros ya les ves. Estos que has sacado aquí al principio son muy majos también. Ya te veo. Tienen una evolución cojonuda. ¿Es dura la vida del artista? Esto era un cachondeo, es un rollo personal mío para gente a los que les he caído mal desde el principio, les he ido viendo cómo me miraban desde abajo en los festejas y decían, no caerás cabrón, no caerás. Y entonces, pues eso, me imaginaba su cara viendo esa portada que estoy ahí con cara cabrón descojonándome. Tomándote un mojito. No he discutido ni una vez la portada, ¿no? Anduvimos mirando tres, ni cuatro, ni cinco. Vi el dibujo ese y dije, ah, ahí está. ¿Tienes la sensación de que había mucha gente de esos que te ponen en zancadillas? Unos cuantos, sí. Estaban a que te caigas para decirte. Sí, el problema está dando por entendido que las clases sociales están como muy milhojas, como muy divididas, la misma clase social. Nuestra propia clase social, pues, es donde están nuestros verdaderos enemigos. Por lo menos los primeros con los que hay que o apañarse o no sé qué hacer, que lo demás es violencia. Evaristo, cuentas en el libro que un yonki os mangó una guitarra, tú le dijiste, dale de ventaja hasta la farola. Una farola, sí, porque es que no podía. Si llegamos a ver que anda fino, hubiéramos corrido antes. Pero la agarraste y él te contestó, a mí me hace falta más que vosotros. Me hace más falta que a ti, sí. Pero bueno, ahí yo era el capitalista y él no. Ahí fui un insolidario total y dijimos, esta guitarra es nuestra. Porque además teníamos un historial muy malo con las guitarras, nos las solían levantar cada vez que nos descuidábamos. Y cuestan un pastón. Cuestan una pasta. Ya te digo. Oye, al inicio de este revuelto de recuerdos, dices que es una pequeña historia de un tiempo salvaje por el que pasé casi sin enterarme. Fue el primer ratico del libro, intenté ser escritor y así, luego me di cuenta que no, que yo he leído libros buenos. Sí. Cuando no lees libros buenos, cuesta más escribir. No, te cuesta más el ver que no eres tan bueno como creías en mi casa. Bueno, pero tú has contado lo que querías contar, ¿no? Sí, sí. Y me dejé un montón de cosas, pero ya se iba poniendo un tocho impresionante. Y en realidad lo he escrito para mí, para esta racha de entrevistas y todo, que obviamente se hace también para intentar vender unos pocos más. Pero también es para quitarme lo de encima, para estar un poco... Tengo 58 años para 59, entonces ya... Quitarme de todo. Me voy a decir aparentas menos, pero no nos iba a creer nadie. No, que va, que va. Aparento más, pero no me importa. Mi trabajo me ha costado. Oye, Evaristo, cuando cuentan la movida, parece que la única movida que existía era la pija. La movida de... La movida... ¿Te refieres a lo que llamaban la movida madrileña? Sí. Sí, era una... En su tiempo lo pareció, yo creo que con los años creo que se confirma que lo que era era una manera de tapar otras cosas que había. No estoy hablando solo del rollo de basquilandia, ni de nada, ni del rollo periférico. Aquí mismo en Madrid, en cualquier sitio, había gente que estaba hasta las narices. Como yo lo veo, esto que ocurrió que le llamaron punk, o que nos apuntamos a una cosa que ya había antes, que era el punk, era una explosión de rabia, una cosa así muy guapa. Un montón de cosas a la vez que ocurrieron. Incluso había tíos que iban por ahí diciendo que eran nazis y estábamos con ellos en los bares. No creo que sean los nazis de ahora. ¿Los reyes? Era así, sí, porque entonces se copiaba cosas del mundo anglosajón, vamos a decir que lo inventamos nosotros, ¿no? Entonces en el mundo anglosajón, el poner en Inglaterra, por ejemplo, salir con una esvástica era como... Provocar, ¿no? Tocarle los cojones a los viejos que habían sido bombardeados por la esvástica. Pero, vamos, luego dejó de ser gracioso cuando se lo apropiaron. Cuando, sobre todo, hicieron con lo que era el skinhead, que era un rollo jamaicano, ¿no?, de gente de color, lo acabaron convirtiendo en un rollo nazi, no sé. Le consiguieron dar la vuelta, lo mismo que a los requetés y a toda esta peña. Por eso hay una diferencia entre muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Y las letras del rock radical vasco, ¿no?, de las canciones de Louis Jack, ¿no? Cosas que estaban pasando en paralelo, ¿no? O si me apuras, incluso en otro ámbito, tequila, ¿no? Que eran al mismo ámbito que... Sí, un rock and roll en la plaza del pueblo, sí. Era el único rock and roll que ponían en la discoteca del pueblo, mira tú. Tenías que bailar allí todo borracho y haciendo pogo con los idiotas que iban a la misma discoteca. No podíamos ir a otro sitio. Les llamo idiotas con mucho cariño. Bueno, hoy son mayores, también como yo. Son mayores y dicen, madre mía. Parece evidente que se ha querido, ¿no?, como contar solamente esa parte de la historia y la otra parte, ¿no? Claro, claro, el otro o ningunearlo o dejarlo en el cojo manteca, que bueno, pues era un chaval majo, pero... Que yo lo conocí. ¿Eh? Que yo conocí al cojo manteca. A ver, en Mondragón y en Avechuco, que es un barrio de Vitoria, sí, pues funcionaba bastante, sí. Pues bueno, pero no, él no era la movida. No, no era. Les vino muy bien. Oye, en algún momento del libro dices, cuidado con la droga, que también viene con ruina. Sí, bueno, eso es lo que yo he conocido. Y yo libre, pues porque tuve suerte y otras peripecias que no quiero contar ni en el libro, pero... Pero sí, sí, una vez que estás pillado y así, pues claro, te arruina la vida. Te arruina la vida y... La gente sale de la droga es porque alguien te salva. Sí, tienes que tener amigos, tienes que tener amigos. No sé, si conozco a alguien que haya salido por sus propios pelos. Y a veces era jodido porque muchos de tus amigos ya habían caído. Sí, es que todo coincidió, coincidió lo que llamamos el fin del franquismo, que no me lo creo, pero bueno. Bueno, coincidió eso con nuestra juventud, adolescencia alta, ¿cómo sería esto? No, cuando tenías entre 17 o entre 15 y 20 años y entonces eres inmortal. Y la droga, pues no sé, era como cuando empezamos a fumar, nos hacía más hombres o más mujeres, me da igual. Nos hacía como bien, ¿no? Podemos con ello y no pudimos. Fue el gol que le metieron a mi generación, uno de ellos, pero ese es el más bonito. Sí, nos jodieron la vida y jodieron un montón de posibilidades porque podíamos haber hecho muchas más cosas. Éramos un montón, éramos el boom de natalidad, éramos nosotros. Creo que desde entonces todas las generaciones han sido menos cantidad de personas. Y para los fachas o el poder, es que el fascismo yo lo veo como un uso de... ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo alguien, seguro que tú sabes. Seguro, alguien lo dijo. El fascismo es el último recurso del capitalismo, ¿no? Ah, sí, el plan B del capitalismo. Sí, vamos, a dar de hostias a todo el mundo. Claro, le falla el otro. Como te he oído hablar y hacía un montón de cosas que yo diría las violencias, porque ya están explicadas. Evaristo, ¿en aquel momento estabais divirtiéndoos, estabais buscando, estabais inventando? Estábamos siendo jóvenes y explotando por algún lado. Yo con los que me tocó, mientras ellos estaban aprendiendo a tocar, yo decía lo que me daba la gana. O sea, después ya cuando aprendieron un poco, se empezaron a fijar en lo que decía y ya lo hacíamos entre todos. Bueno, yo hacía las letras, pero había votaciones. Éramos más asamblea ya. De hecho, teníamos un cachondeo entre nosotros que decíamos que éramos un grupo estalinista, que no tiene nada que ver con las asambleas, pero bueno. Poco estalinista. Sí, tampoco, no, no me veo yo tampoco. Te veo poco. No, ni veo, ni creo que aquello fuera el comunismo, aunque no vivía allí, que yo sepa, si no me he reencarnado. Era para, fíjate, para la izquierda madrileña, mirar el rol radical vasco era como una ventana de libertad, aquí gobernando 25 años el PP, imagínate. Pablo Iglesias es muy fan. Allí también estaba el PNV. Pablo Iglesias es muy fan de... Allí también estaba el PNV, parecía hubo unos años ahí, no sé si por los finales de los 80, por los 90, que parecía que ya se iban a hacer todos viejos, iban a morir, pero de alguna manera consiguieron hacer una... mantener la mafia y ahora ha vuelto a subir. Sí, ¿eh? Estaban allí como escondidos. Yo el PNV, sí, les veo que son los que mejor libran. Y el Endacari, este que hay ahora es el Endacari desaparecido. El Urcullo, eso era la táctica del Don Tancredo, ¿no? Mientras anda la vaca, él no moverse, que es lo que hacía el Rajoy también. Dejar que pasen. Y este hace lo mismo, el Urcullo. Y el PNV es lo que nos tocaba a nosotros ahí. Pero eran como más educados. Sí, ¿no? Son como más polais. Sí, 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 son como más finos. Más demócatas cristianos. Sí, hay que ver los caseríos donde viven hace tiempo que nadie le mete la azada. No viven de eso. Oye, ¿el mundo musical cambia? ¿Qué le diría la polla récord a los concursantes de Operación Triunfo? Pues no sé, que espabilaran, que buscaran algún amigo, no sé. Igual su madre ya les dio una buena torta de pequeños, aunque eso ahora es maltrato infantil. Pero ellos son majos. Podrían serlo, sí. Son majos, pero el programa en sí como que les disciplina. Es que está todo muy manipulado ya, cada vez está todo más manipulado. Está la vida dividida en tantos sectores y tantos aspectos y todo controlado como si fuéramos cosas. Entonces yo no sé si estamos mandados por una raza extraterrestre con poderes superiores o una super tecnología. Pero bueno, los que nos mandan están hechos unos buenos lagartos. Son los que les puede llamar hijos de la grandísima puta. Unos hijos de la gran puta, sí, por supuesto. Los extraterrestres. Son los hijos que no nos van a demandar. No, y además sí, si son nuestros creadores, desde luego que estamos hechos a su imagen y semejanza, en general. De los extraterrestres. Sí. Oye, en tus letras, contra el fascismo, contra el poder, pero parece que ahora tienes más problemas con la publicidad que antes. No sé por qué les molesta la Jota. Es una cosa tan racial, además. La racial Jota española, aragonesa, navarra. Es muy bonita. Te pones así, porque se supone que hay que cantarla cuando estás bien borracho y bien cebao. Entonces, para no perder el equilibrio. ¿Vale? Es que si dices hijoputa policía, aparte de decir una verdad, pues te metes con ellos. Por eso yo jamás lo diré. No pienso decir hijoputa policía nunca más. Hay policías majos. La frase de hijoputa policía forma parte como de un ambiente, lo has comentado tú, ¿no? Sí, sí. Yo con mis colegas me llamaba hijo de puta todo el rato y no éramos tan quisquillosos, ¿no? Nos poníamos tan tiquismiquis por decirnos hijos de puta. Jamás hubo hostias por eso. Hay como esa corrección política que es un poco hipócrita, ¿no? Sí, sí. Hay cosas que... Parece que se ir mucho al detalle, pero hay cosas en las que la extrema izquierda acaba coincidiendo con la extrema derecha. Y eso me hace pensar que sí, que todo es un círculo. ¿Cómo es eso? No sé, lo de decir hijos de puta y eso está como mal. Y a mí me jode que obedecer. Sí. Me da rabia obedecer. Y estoy de acuerdo, ¿eh? La teoría es correcta y es correcto. Ofendes a la dignidad de la mujer, obviamente, pero me jode porque yo antes cambiaría otras cosas. No me gusta que sea el primer punto del orden del día ni me parece que vaya a ser tan eficaz. Y luego también me falta por ahí que la gente se solidarice un poco más, aparte de con tu problema, de tu organización, ¿vale? Feminista o LGTBI, lo que quieras también. Alégrate porque en la India han despenalizado la homosexualidad, me parece muy bien, yo también me alegro. Pero también mira un poco también el hambre, ¿no? Los problemas de los currantes. No sé, si cada uno se saldría un poco de su sector, entonces es más fácil que pueda haber una unión. Pienso, ¿eh? Que yo soy un necio para esto, ¿vale? No, no, pero es cierto, es cierto. Eso es lo que explica que un tipo como Maroto, ¿no? Que viene de una lucha enorme, que es la lucha por los derechos. Sea racista, yo es que no lo entiendo. Para mí que sea gay y racista me parece absolutamente increíble. O que haya una mujer de derechas, ¿vale? No lo entiendo. Como tirar piedras, ¿no? Sobre su propio tejado. Sí, que haya mujeres en box es flipante, ¿no? Porque están diciendo que... lo que están diciendo es muy claro. Y bueno, no sé quién les pagará, pero alguien les paga. Ahí hay un montón de dinero metido del copón. Hay pasta de Estados Unidos, hay mucha pasta de Estados Unidos. Hay pasta de alguien, sí. Antes has dicho un montón de personajes y de gente así que, ostras, la mitad no sé ni quién coño son. Mierda, pues tendremos que aclararlo. En mayo, durante un festival, la policía te identificó para informarte de una multa por gritar, policías, sois unos hijos de puta. No fue exactamente así. Es una jota que decía, si he de decir lo que siento, no tengo ninguna duda. Si no lo digo reviento, policía, hijo de puta. Eso decía. Y después, como me gusta redondearlas, pues era... y aunque la jota es la misma, con la misma melodía, anda y rómpete la crisma, hijo puta, policía. Y en ese momento me di cuenta que había unos señores de verde que avanzaban hacia el escenario. Se me olvidó y luego estaban en la rampa de lanzamiento, ahí por ahí atrás. Y así, y unos colegas muy bien intencionados me decían, salta por delante, que vienen a por ti. Y digo, ¿a dónde mierda voy a ir si saben dónde vivo? ¿A dónde me voy a escapar? Mientras tanto, cuando salté por delante, por hacerles la gracia, venía la gente, eh, Baristo, una foto. Y ya fue todo muy chiripitiflautico. Oye, y no parece que tampoco... Luego, la oleada de solidaridad y todo esto que me vino encima, créeme, me agaché. Oye, no me... Es que me daban toda la cara tanta solidaridad y a mí no me había pasado nada. Me vinieron, me preguntaron, me trataron de usted, me llamaron caballero, todo así. Eso sí, no sé por qué llevaban un chaleco antibalas. Igual, yo cuando les vi con el chaleco antibalas pensaba... Si las palabras no atraviesan de mi corazón. Igual pensaban que me iba a dar una hostia en los dientes, iba a salir el diente muy fuerte y querían protegerse o algo. Pero bueno, pasé un poco de susto cuando vi la furgonetica allí, digo, no, me jodas, y yo sin ducharme. Pero bueno, no. Sí, pero cuántas hay veces que te han detenido, has empezado a quitarte ropa y no ha sido una experiencia de lo más edificante. No, cuando te hacen quitarte la ropa para ver con la excusa de las drogas o lo que sea, en realidad se están riendo de ti y están abusando de su poder. Sí, eso lo hemos visto tantas veces. Lo que pasa es que no quiero, no sé, presumir de controles. Oye, y se nos acaba el tiempo, pero luego a la monarquía, ¿no? ¿Planteaste tú? La monarquía me parece un absurdo. Se supone que estamos en el siglo XXI o yo estoy confundido. Por ahí andamos, sí. ¿Por qué hay reyes y reinas y condes y marqueses y toda esta peña qué coño pinta aquí, aparte de chupar de la piragua? No pinta nunca, claro. Esa gente, a ver, no es que esté de sobra, pero bueno, es un trabajillo o algo para buscarse la vida, no sé. Yo cuando oigo el discurso de Navidad del rey, cambio de cadena, o pongo un vídeo o cualquier cosa, pero me gustaría algún día verle, decir, hoy voy a verle. Y justo ese día que eligiera el tío diría, vale, tenéis razón, voy a disolver la monarquía, me voy a ir quitando poco a poco, por fases o de golpe, ¿no? Vamos a hacer lo que no se hizo cuando se murió Franco, vamos a, aunque ya no sea porque están todos medio muertos, depurar las fuerzas del orden, cambiar la judicatura, todo este rollo. Pero eso no se ha hecho. Siempre me ha molestado que el 24... ¿Cómo era que yo, no sé cuántos años tendrías tú, pero yo tenía ya por lo menos 15, entre 15 y 17, y ya entendía. Le llamaban al cambio de sistema, ¿cómo era? ¿Ruptura o cómo era la otra? Reforma o ruptura. Eso, la que han hecho, reforma. Entonces, ¿reforma de qué era? Reforma del franquismo. Entonces, lo que estamos viviendo es un sistema que es la reforma del franquismo. Y se les llena la boca de... Es que estoy diciendo cosas que todo el mundo ha dicho ya. Se les llena la boca de democracia y lo único que son son unos autoritarios. Me da un poco de rabia que nos diera la tabarra todos los 24 de diciembre el rey emérito, cuando no hacía nada más, sobre la familia católica apostólica romana, cuando tenía por ahí queridas de todo tipo. Tenía que haberla enseñado a leer. En fin, que nos tenemos que ir, que dijiste, cualquier rey que pase por la guillotina sería bienvenido. Es un espectáculo cruel para los niños, pero peores cosas ven en la tele. ¿Tú crees que lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos tiene que ver con que rodaron cabezas aristocráticas? No sé, ¿sabes lo que le dijo el rey cuando le cayó la cabeza de María Antonieta en el cesto al lado? Le dijo, te has hecho algo en el pelo. Eso se supone que era un chiste. Pues entonces, con este chiste me parece bien terminar. Sí, pues guapamente. Evaristo, muchas gracias por venir aquí a La Frontera. Pues encantado. La Frontera es muy de la polla récord. Pues me parece muy bien. Es un grupo, yo estuve allí y me lo pasé muy bien y dijimos cuatro cosas. Y ahora estás con el gatillazo. Vale. ¿Y sigues, no? Sí, 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 ahí andamos. ¿Cuándo tocáis? Pues ahora mismo tocamos el sábado en Irún, en una discoteca. Pero nada, tampoco, no me acuerdo ni del nombre. Pero bueno, tengo colegas en Irún. Nos vemos por las calles. Vale, pues, y en los bares. Venga. Gracias, compañero. A ver. Lolo. Lolo. Ya me estaba viendo en la pantalla esa y estaba diciendo la hostia, soy mucho más feo de lo que soy en el espejo, tío. Que eres guapo, que vas a ser feo. Estoy acostumbrado a verme en los putos espejos, pero es que parece hasta que tengo un paradiso en este lado. Mira, encima me confundo de lado. Vámonos. Y sin chicle. Nada, me quito de aquí. Gracias. 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 Gracias.